al fondo de las cosas, ¿no? Usted tiene una gran responsabilidad encima con este trabajo. Sí, sí, que la realidad es que las instituciones no están haciendo más allá de lo que cada quien hace. Entonces, lo que estamos tratando es de ser eficientes en el momento de la necesidad. Entonces, ellos llegan, ven, evalúan al niño. Ahora, hay algo en dados casos donde sí el abuso ha sido demasiado fuerte. Hemos visto, como el caso de Alejandra, hemos visto no sabe cuántos niños en esa situación, donde la madre lo abusa y lo mismo, ¿verdad? El esposo pone la denuncia y ella pone la denuncia contra él de que él está abusando de ella y de los niños. Entonces, todo esto es un poquito más factible que se estudie. Ya cuando va la institución correspondiente a verificar, ¿verdad?, la situación en que está el niño. Ahora, hay algo, hay situaciones donde, como le decía, el caso es muy fuerte. Sí, es necesario sacar a los niños de su entorno. Ahora, lo que se está procurando es de que sea a través de, o sea, que le dé acompañamiento a un familiar el más cercano. Porque no estamos interesados en revictimizar al niño, sino que queremos buscarle una solución. Y entre la red de derivación están todas las instituciones del Estado, hay muchas instituciones cristianas. Que dependiendo el caso, se deriva a una vez o a otra. Se va derivando, exacto, exacto. Ahí va, va, según sea la necesidad. Por ejemplo, yo represento al Ministerio Cristiano Llama de Fuego. Nosotros damos ayuda psicológica y damos ayuda espiritual. Porque sabemos que en todo esto, pues, podemos, como humanos, podemos hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Pero que realmente el que puede aquí hacer los cambios trascendentales en la vida del ser humano es Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos nosotros llevando ya a la víctima, ¿verdad? Hasta lograr, en el caso de los niños... La recuperación en todos los sentidos. Muchas veces física, psicológica, indudablemente, sí. Por ejemplo, estamos interesados en la víctima, ¿verdad? Pero ya en el proceso de irlos pasando por la entidad que necesiten, vamos involucrando a los padres. Por ejemplo, ahorita se acaba de inaugurar la Oficina Municipal de la Mujer, acaba de inaugurar la Escuela para Padres. Entonces, estamos tratando de trabajar. Todas las instituciones tenemos unos proyectos muy interesantes donde estamos tratando de abarcar a la familia. Muy bien. ¿Verdad? Porque yo creo que si nosotros vemos la raíz, en la raíz hay problema. Entonces, estamos tratando de llegar a la raíz. Eddie, ¿qué consejo final le daría? Les quiero contar que esta no es una realidad que solamente se viva en... Es una realidad que se viva en todo el mundo. Acabo de regresar de la República Argentina. Ya hay un caso que tiene conmocionado a todo el país. El caso de una niña, Ángeles Rawson, una menor de edad que apareció muerta, venía de la escuela, llegaba a su casa y apareció muerta en una bolsa de basura que ya había sido compactada. Inmediatamente se inicia la investigación. Al parecer fue el portero del edificio que intentó abusar de ella y la asesinó. Pero bueno, el país está hablando hoy del caso Ángeles Rawson en la República Argentina y a partir de ahí se empiezan a destrabar una serie de cosas que estaban ocultas en relación a esta necesidad de denunciar, de dar a conocer este tipo de casos. Que, ojo, no solamente se dan en la casa, se ponen a dar en la escuela, del bullying del que estamos hablando tanto. Entonces hay que romper esta cultura del silencio para tratar de denunciar, de involucrarnos. Y no es que me estoy metiendo en la vida del otro, sino le estoy intentando quizás salvar la vida a otra persona que puede estar en peligro y más cuando estamos hablando de un menor que es uno de los grupos más vulnerables del país. ¿Qué consejo le das a los papás y a la gente que en este momento nos está viendo para que realmente pueda utilizar esta alerta, Alejandra? Pues que no tengan miedo, porque muchas veces eso es lo que nos impide hacer las llamadas. Que no tengamos miedo porque realmente, como lo acabas de decir, estamos ahí sí que ayudando una vida, podemos salvar una vida. Las estadísticas de alerta Alejandra en el primer informe son de 138 llamadas, son 138 niños que pudieron haber muerto igual que mi hija, pero que gracias a Dios con esta alerta que está en Villanueva por el momento, pues se salvaron esas vidas de algún otro tipo de maltrato. Entonces que por favor anoten los números y que estén con el ánimo de ayudar a nuestros semejantes, ¿verdad? Porque no seamos egocéntricos y pensar solamente en que yo estoy bien y no me interesan los demás, sino que pensemos en nuestros vecinos y más que todo en los niños. Ahí están apareciendo los tres teléfonos para que usted los tenga, recuerde que hay una red interesantísima de derivación para ayudar justamente a las personas que, bueno, que tengan lamentablemente este tipo de problemas en casa porque este tema empieza en casa, puede empezar en un establecimiento educativo, entonces es importante que usted lo tome en cuenta. Edi, ya casi un año, yo sé que debe ser quizás la prueba más difícil que Dios te va a poner y que la vida te va a poner en tu historia. ¿Cómo estás hoy por hoy después de todos los golpes tan duros que recibiste, por supuesto, y el más duro el haber perdido a tu hija a pesar de haber denunciado? ¿Cómo te encontrás después de un año? Bueno, pues la verdad me siento bastante bien y bastante motivado porque han habido muchas personas que se han acercado a mí. Estoy trabajando en un proyecto que próximamente les voy a compartir, que es específicamente para ayudar a menores, ¿verdad? A tratar de hacer lo que se pueda para colaborar con nuestra nación, ¿verdad? Porque no pretendo que eso se quede solamente así, sino que trabajar para poder ayudar a alguien más, así como está funcionando la alerta Alejandra, ¿verdad? Que se pretende llevarla como iniciativa al Congreso para que sea a nivel nacional, no solamente en Villanueva. Entonces, se está trabajando en eso. Tenemos el caso de una niña que fue electa diputada por un día. Ella va a llevar el proyecto de alerta Alejandra al Congreso. Esperamos, ¿verdad?, que esto se pueda apoyar a través de los diputados para que pueda ser una ley y que no solamente en Villanueva actúen rápidamente, sino que en todo el país. No, en todo el país. La idea es que esto funcione a todos los niveles. Digo, Villanueva es un lugar súper poblado, pero indudablemente esta realidad no es solamente de este sitio, sino de todo el país, lamentablemente. Bueno, ahí está funcionando alerta Alejandra. No rompas mi inocencia. Gracias, Edi. Gracias, Noemí, por acompañarnos. Nosotros siempre abiertos, por supuesto, a dar a conocer todo lo que tenga que ver con esta necesidad de denunciar. Ahí van a aparecer nuevamente los teléfonos para que usted los tome en cuenta. Le agradecemos a Edi Vázquez, el padre de Jennifer Alejandra. Ya no en mí que está trabajando en esta red de derivación tan interesante. Y siempre abrimos a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Se han sido muy amables una pregunta para que usted, a través justamente de las redes sociales, pueda participar. ¿Cree que se les da seguimiento debido a las denuncias de niños maltratados en el país? No estamos hablando solamente de esto que está funcionando en Villanueva, esta red de derivación de Villanueva, sino en cualquier otro lugar. ¿Cree que se le está dando el seguimiento, bueno, que se le debe dar a estas denuncias? Pues cuéntenos, por favor, a través de las redes sociales. En un ratito leemos las respuestas. 7 con 43, ¿sí? ¿Había algo por ahí? Sí, traemos una canción que es sobre la alerta, Alejandra. Ah, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido la situación, nosotros trabajamos como red, pero realmente todos estamos haciendo esfuerzos, ¿verdad? Usted sabe que para reproducir este CD como los afiches y todo, pues, todos nos han ayudado, pero todavía nos falta el multiplicar esto, ¿verdad? Quisiéramos primeramente agradecer a los medios porque ellos han sido los que nos han ayudado a que esta noticia se expanda, ¿verdad? Quisiéramos pedirle también si en ustedes estaría que nos ayudaran, porque esta no ha salido al aire, esta canción que es el tema de la alerta. Ok, con mucho gusto, claro que sí. Ajá. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Para eso están los medios de comunicación y para eso está vivo a la mañana, por supuesto. Muchísimas gracias, Ricardo. Que están con nosotros para lo que necesiten. Ya está la pregunta en el aire, tenemos que hacer una pausa. En un ratito vamos a seguir hablando de noticias del país. Todavía nos queda un bloquecito más informativo antes de salir de casa. Una mañana interesante, nubladito hasta el cielo. ¿Quiere ver las imágenes de cómo está?